Soñar con piojos o liendres, es un sueño bastante común en las personas Puede interpretarse como una mala señal, que simboliza que en nuestro entorno hay personas aprovechadas O que van a intentar hacerte algún tipo de daño, especialmente si en el sueño, los piojos nos pican o nos muerden Soñar con un solo piojo, de tamaño más grande a lo habitual, y que sale de tu cuerpo, anuncia desgracias para la persona que la sueña Debes estar alerta, porque estos presagios tienen que ver con tu salud Soñar con piojos, es una de las sensaciones más molestas con las que se puede soñar, aunque no siempre representa malos augurios ni infortunios Si nos vemos en el sueño matando a los piojos, esto se puede asociar a que nuestros males y problemas personales, van a irse resolviendo, o que estamos en el buen camino hacia el éxito y la resolución Si solo nos sacudimos los piojos pero no los matamos, podría indicar que vamos bien encaminados hacia nuestros objetivos en la vida, pero que necesitamos hacer un poco más de esfuerzo Antiguamente, la cultura árabe asociaba a los piojos como símbolo de riqueza, fortuna y opulencia Así que si en tus sueños ves piojos sobre una camisa limpia, significa que conseguirás un alto cargo, harás fortuna, o lograrás alcanzar tus metas Sin embargo, si la camisa está sucia o rota, es probable que te esperen tiempos difíciles y miseria, si no actúas en la dirección correcta en la vida Si sueñas que le estás sacudiendo los piojos a otra persona, es muy probable que pronto tengas que ayudar a esa persona para que recupere el rumbo en la vida Probablemente sus problemas sean financieros o económicos, y en parte, es un anuncio de tu inconsciente para que le eches una mano Si la persona es un pariente o conocido, quizás te pida la ayuda muy pronto Pero si sabes que está pasando por malos momentos, es tu propia conciencia quien te está animando a actuar con este sueño Si vemos piojos en nuestra cama o ropa, quiere decir que hay problemas en nuestro entorno, pero que no lo vemos o nos negamos a verlos porque nos resulta más cómodo En términos generales, soñar con piojos es una señal para estar prevenidos ante malas compañías, o personas poco sinceras e interesadas que se encuentran en nuestro entorno Advertencias de salud, o la resolución de conflictos a nivel personal Advertencias de salud, o la resolución de conflictos a nivel